Ahora sí, estamos listos para la gran final y tenemos nuestro primer y segundo lugar. Miren nada más qué padres juguetes se van a llevar de Dayblade Burst. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estamos en una edición más de Todos Ganan Jugando y vamos a jugar hoy con Dayblade Burst de nuestros amigos de Castro. Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Tenemos aquí a nuestros primeros participantes. Tenemos aquí a... Fernando. Fernando. Luis. Luis. Mi. Lady. 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 Carla. Lady y Carla. ¡Muy bien! Ya saben lo que tienen que hacer. Preparen sus planes, pónganse en posición y a la cuenta de tres, los tienen que lanzar a... ¡Uno, dos, let it free! Y están girando los blades. ¡Uy! No se desvuvieron. Pero el duro sigue girando y uno más abajo de la arena también. ¡Uy! Cuatro Valentín es el primero. Ahí lo que está haciendo es fuerza. Y tenemos... ¡Aú, ganador! Fernando, muy bien. El suyo sigue girando. Miren, nada más. Muy bien hecho. Y seguimos con otra ronda y aquí están nuestros participantes que son... Sebastián. Sebastián. Uy y Antonio. José Antonio. Axel. Axel. Y... Fernando. Fernando. ¿Están listos? Pónganse en posición. ¡Tres, dos, uno! ¡Lety free! Muy bien. ¡Uy! Y está un tercero. ¿Cuál será el que te quedará al final? ¡Y! El último al detenerse es... ¡Este es el de la punta azul, el tuyo, ¿verdad? Entonces tenemos otro semifinalista. Perfecto. Pero aquí todos se van a jugarlo, así que a todos les vamos a dar un rico premio que tiene Luis en sus manos. Y, amigo, espéranos, ¿qué lado para la gran final? ¿Sale? Y estamos en la siguiente ronda y tenemos aquí a... Denise. ¡Denise! ¿Cómo? David. ¿David? Emilio. ¿Emilio? Mateo. ¿Y Mateo? ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Lety free! Uno quedó fuera, pero sigue girando. ¡Ay! Dentro, se detuvo. Ese quedó fuera y además aquí uno girando, que es el ganador. Lo voy a detener. Tenemos aquí a otros participantes que son... Diego. Diego. André. André. Paola. Paola. Iker. Iker. ¿Qué le va a ayudar? Denise. Denise. Perfecto. ¿Listos? ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Lety free! ¡Uy, ya está bien! ¡Gané! ¡Muy bien! Tenemos el blade de azul oscuro, que es de nuestro amigo, que pasa a la siguiente ronda, pasa a este lado. Y vamos con la siguiente ronda y tenemos aquí a... Santiago. ¿Santiago? Santiago. Santiago, dos. Mateo. 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 Y Mateo, dos. ¡Wow! Muy bien. ¿Están listos? Colocamos nuestros blades. Mateo al cuadrado y Santiago al cuadrado. ¡Tres, dos, uno! ¡Lety free! Mientras siguen tirando en la arena, vamos a ver. Ya se detuvo uno. ¡Ay, sí! ¡Se cayó! Yo soy el de abajo. Yo soy el de abajo. Ok, siguen tirando. Yo soy el de abajo. ¡Ay, qué me voy a ganar! Tú eres el de abajo. Yo soy Valdre, que es que está abajo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ya perdí! ¡Ay, sí! ¡Oh, no! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Tiene uno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ok! ¡Tenemos un ganador! ¡Estamos en nuestra ronda y tenemos un tía! ¿Cómo se llama ese tío? ¡Este es Mateo! ¡Este es Mateo! ¡Este es Mateo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo se llama? ¡John Merengue! ¡Erika! ¡Duro peli! ¡Ah! ¡Erika está jugando con mis emociones! ¡Tenemos aquí a... Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Sebastián! ¡Sebastián está listos! Coloque su play y dice 3, 2, 1... ¡Let me win! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Sigue tirando su play! ¡Vá ganar el trabajo! ¡Uno! ¡Uno! Y tenemos ahora sí un ganador, porque sigue girando, y es el Rey de Punta Naranjada que ya lo tenía, ¡Mateo! Muy bien, pasos a la siguiente, ¿no? Te felicito, lo hiciste súper bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, no se preocupen, aquí todos los ganadores me hicieron súper bien, y es el Rey sigue girando, así que tenemos tu pase a la gran final. Gracias por participar de nosotros. Y ahora sí estamos listos para la otra semifinal, y tenemos a... Mateo, Mateo, Sebastián, Lía, Lía, Diego, y Diego. ¿Listos? Tres, dos, uno, ¡Leri, sí! ¡Vamos, Diego, sí! Eso es, con fuerza, cálalo. ¡Ay, se ayudó aquí fuera de la arena! No me preocupes, Diego, aquí todos tenemos la presión, donde tenemos un premio. ¡No, tenemos dos girando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que se escuchen las porras! ¡Liego, Diego, Diego! ¡Ay, se les duele, Diego! Y, ¿cuál sigue girando? ¿El de Punta Narcada, que me? ¡Mateo! ¡Muy bien, Mateo, estás en la Gran Lancha! ¡Eso es! Ahora sí, estamos listos para la gran final, y tenemos nuestro primer y segundo lugar. Miren nada más, qué padres juguetes que van a llevar de Daybreakers, de nuestros segundos de Hasbro. ¿Están listos para la gran final? ¡Sí! ¡Muy bien! Tenemos aquí a... ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Y a... ¡Mateo! ¡Mateo! Entonces, este es un duelo de Mateo, y el que gane se quede con el nombre original, de Mateo. ¿Están listos? ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos! ¡Y dice 3, 2, 1, Let it be! ¡Ay, están girando mucho! ¡Qué lindo! ¡Licero es súper lindo en todas las rongas! ¡Wow! ¡Están teniendo fuerza! ¡Mateo! ¡A ver qué son las fuerzas! ¡Mateo! 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 ¡Los dos son Mateos, así que griten la puerta, los dos! ¡Ay! ¡Mateo se puede tener! Tenemos un Mateo de punta azul y un Mateo de punta anaranjada. ¡Mateo! ¡Mateo es el azul! ¡Mateo es el azul y el anaranjado! ¡Mateo anaranjado y Mateo es el azul! ¡No te preocupes! ¡Es como si está avanzando, se le viene! ¡Mateo! 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 ¡Mateo es el azul significativo! ¡Muchisimo! 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 Para que te puedas llevar tu playera Tu paleta Muchísimas gracias a todos Nuestros participantes Yo soy Pina Estos va a ser jugando En juegos jugantes y coleccionables Esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima emisión Para seguir divirtiéndonos Esto fue Todos ganan jugando